El Día del Padre está próximo a celebrarse, sin embargo, a comparación con los festejos del 10 de mayo, Día de las Madres, el ambiente en escuelas, tiendas y centros de trabajo no es el mismo. Ante ello, las cámaras de MVM Televisión salieron a las calles para preguntar por qué la conmemoración del Día del Padre no tiene el mismo impacto en los hijos a comparación con los festejos para mamá. Algunos oaxaqueños opinan que esto se debe a la ausencia de papá en la casa por motivos laborales, mientras que otros argumentaron que no existe una cultura que genere esa simpatía para festejar a papá en su día. Yo creo que ambos debemos tener, nada más que todavía no tenemos esa cultura. Los padres casi no tienen tiempo, siempre están trabajando y no están con los hijos. No le dan la importancia que debe de tener, y originalmente vivimos en un matriarcado, somos educados por mamá, papá nada más provee el dinero, y es por eso que le dan más importancia a la madre, y debe de tener más importancia. Yo creo que porque la madre es universal, yo pienso que sí tiene un lugar muy especial la mujer como madre en este mundo. Acá en la ciudad no le dan mucho sentido al Día del Padre, yo vengo de una comunidad de La Cañada, donde sí celebran el Día del Padre, les hacen su comida, las mañanitas con algún grupo, el baile, les dan algún regalo. Vale lo mismo que la madre, si no hay padre, pues no hay madre y no hay hijos, entonces valen lo mismo. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.